¿Qué es el gobierno de Javier Milei? Con la ley Bases, el decreto 70 de diciembre pasado, la política de ajuste en términos generales, hay aumento de precios, de tarifas, de servicios en general, aún claro en el marco de una baja del 1% de las naftas, los combustibles, producto de la baja de los precios internacionales del petróleo. Y aún cuando se estima que la inflación puede bajar del 4% en que se ha estacionado en los últimos cuatro meses, el peso de la carestía de la vida todavía es importante. El presidente dice que los salarios le vienen ganando a la inflación en los últimos cuatro meses, pero claro, porque considera mes a mes y no el arrastre interanual que supuso la inmensa devaluación de diciembre pasado. Y por lo tanto, los salarios están muy por detrás del avance de los precios en la consideración interanual. Por eso el crecimiento de la pobreza, el dato relevante de estas horas y contrastante con el discurso oficial es casi el 53% de pobreza por ingresos. Recordemos que en comienzos del 2002, en plena crisis de la salida de la convertibilidad, la pobreza había alcanzado el 57%. Digamos que Argentina está en los peores momentos de la medición de la pobreza, con menores, niños y jóvenes, con un nivel de pobreza por encima del 60%. No hay sector territorial de la Argentina donde no impacte la pobreza, incluso territorios donde los niveles de pobreza alcanzan a más del 80% de la población. Claro, el tema es que los ingresos están muy bajos, no alcanzan a cubrir el crecimiento de los precios. Y aunque el presidente quiere comparar los ingresos jubilatorios en dólares, claro, no tiene en cuenta que también los precios se han ido acomodando a ese valor del tipo de cambio paralelo, ilegal, imaginario, incluso en algunos casos de fijadores de precios. Lo real es que la canasta de jubilados está en torno de los 900.000 pesos por mes y la jubilación mínima en torno de los 300.000. O sea que la mayoría de los jubilados que perciben la mínima o cercano a la mínima apenas se cubren un tercio de la canasta de bienes necesarios. Todo esto en el marco de una convicción y profundización de la línea del ajuste fiscal, lo que se expresa en el presupuesto 2025 y en los vetos. El veto a la ley de actualización jubilatoria y el veto a la ley de financiamiento a las universidades que motiva las movilizaciones más importantes de los últimos tiempos. O sea, las recurrentes movilizaciones de los días miércoles frente al Congreso de Jubiladas y Jubilados, como la convocatoria este 2 de octubre del conjunto de la comunidad universitaria, especialmente de los sindicatos docentes, no docentes, y por supuesto el acompañamiento de los rectores en una discusión a fondo con el Poder Ejecutivo sobre la utilización del presupuesto universitario. La realidad es que aunque el presidente diga que solo hay que esperar buenas noticias, porque el piso de la caída económica estuvo en abril, mayo, los datos macroeconómicos de caída de la producción, de cierres de empresas, de crecimiento del despido, de carestía de la vida, aún con tendencia decreciente, constituyen los problemas principales. No hay todavía una respuesta sociopolítica de confrontación con la lógica de política económica que lleva adelante el gobierno, y por eso el principal problema es la reorganización que hay en el plano de la política, en el plano de los movimientos sociales, con la novedad de las primeras reuniones de unificación de las dos CTAs para intentar ser una CTA única y buscar en el conjunto del movimiento sindical, social, popular, una estrategia de dinámica, de protesta, de resistencia, de movilización, de organización, que construya ideas para una alternativa política que le den horizonte a una disputa por cómo organizar la economía en la sociedad argentina en tiempos que crece el empobrecimiento, el cierre de empresas y el desempleo. Hasta la próxima.